Música Muy buenos días, tengan todos ustedes. Entonces, quiero primeramente agradecer la oportunidad que se me brinda para platicar de un tema que en realidad no soy experto, pero que quise de alguna forma aprovechar este espacio para dar a conocer algunos de los avances que nosotros tenemos como institución y de alguna forma a la gente que nos visita de fuera una pequeña reseña de nuestra institución. Agradecer la grata presencia de quien viene en representación del señor gobernador, la señora secretaria de la Contraloría, la maestra Liliana Álvarez, muchas gracias por acompañarnos. De la misma manera, agradecer la presencia del señor magistrado Gabriel Armando Ruiz, quien viene representando al Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado. El señor diputado Ricardo Alán, quien realmente es Salmón, perdón, Bones Salmón. Además de venir en representación del Honorable Congreso del Estado, él es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y trabajan sobre temas muy importantes relacionados con la seguridad en Internet. Ahorita comentamos de algunas iniciativas que han hecho de ley sobre este tema tan importante. Muchas gracias, señor diputado. Agradecer la presencia del señor subsecretario de Educación al doctor Carlos González, quien realmente ha sido un baluarte para nosotros, conjuntamente con el señor secretario de Educación, el licenciado Jorge Quintana Ziberia. Le agradecemos el estar el día de hoy con nosotros. Asimismo, al licenciado Carlos Casasuz, quien es el director general de CUDY. Agradecerle su presencia y la verdad es que para nosotros es muy importante ese apoyo y ese respaldo. a través de CUDY para nuestra institución. Agradecerle la presencia del licenciado Carlos Castañeda, quien coordina nuestra área de Tecnología de la Información. Y al señor presidente de CUDY, a mi tocayo, Enrique, realmente nos sentimos muy contentos de que directivos de CUDY estén el día de hoy con nosotros. Los señores directores de las distintas facultades de nuestra universidad, los señores directores de área, funcionarios. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber tenido un evento con una gran convocatoria y que definitivamente la idea es el compartir las experiencias, las experiencias que nos dejen a nosotros realmente una importante experiencia en los avances de Tecnología de la Información para el desarrollo de nuestras instituciones. Y así quiero iniciar con esta ponencia que nosotros le pusimos con nombre de los grandes rectos de las Tecnologías de la Información en las universidades y que definitivamente sabemos que las nuevas tecnologías de la información y su masificación han propiciado que nuestros estudiantes hoy en día realmente exijan, exijan nuevas e ingeniosas formas de llevar a cabo la labor docente. Ellos realmente son usuarios nativos de la tecnología y la universidad tiene la exigencia de estar a la altura de nuestros jóvenes universitarios. De la misma manera, los docentes y los investigadores requieren más y mejores herramientas para lograr estos objetivos. Para esto, pues las universidades tenemos el reto de brindar una educación de calidad en cualquier lugar, tener un modelo educativo acorde a las cambiantes demandas del sector productivo, y contar con una infraestructura que soporte este crecimiento. Y pues para ello, el utilizar las tecnologías de la información como una plataforma de innovación educativa. También las universidades o las instituciones de educación superior debemos de ser referentes en generación de investigación y referentes en desarrollo. Tener una amplia vinculación con el sector productivo, tener un amplio extensionismo hacia la comunidad, y no solamente un extensionismo social, sino también un extensionismo tecnológico. Quisiera hacer un paréntesis para comentar que nuestra institución pues inicia como el Instituto Científico y Literario de Chihuahua, esto desde 1835, y que sus primeras clases que se impartían eran latinidad, gramática, castellana, humanidades y metafísica. Posteriormente, casi 120 años después, siendo gobernador del Estado, licenciado Óscar Soto Maynes, el Congreso del Estado decreta la fundación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el 8 de diciembre de 1954, con algunos programas educativos tales como medicina, educación física, zootecnia, derecho y farmacia. En la actualidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua contamos con alrededor de 56 programas de posgrado y 51 programas de licenciatura, todos ellos impartidos a través de las 15 unidades académicas que conforman nuestra institución, y tenemos una población de alrededor de 31 mil estudiantes. Esto a nosotros nos da una gran fortaleza como institución educativa. Quiero comentarles que aquí en el Estado contamos con dos universidades estatales públicas, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad de Hermana, y nosotros que la Universidad Autónoma de Chihuahua logra una cobertura de alrededor de un 26 por ciento de la cobertura de los estudiantes que aspiran a incorporarse a la educación superior, y entre las dos universidades estatales públicas estamos por encima del 50 por ciento de la cobertura estatal, lo cual es de una gran relevancia para nuestras instituciones. y quiero comentarles que en el Estado pues tenemos alrededor de 104 instituciones de educación superior y alrededor de 57 se encuentran en nuestro municipio, lo cual pues deja ver, insisto, la relevancia que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua en esta cobertura estatal, y sobre todo que nosotros participamos de manera muy directa en la política pública del señor gobernador, en el cual también lo comenté ahorita con las autoridades de CUDI y nuestros invitados especiales, que actualmente nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de que esa iniciativa de política pública del señor gobernador de levantar bandera blanca en educación media superior y superior pues ha dado resultados excelentes, ya que vamos por el segundo año de manera consecutiva de lograr este gran objetivo y que nos ha dado la oportunidad de abrir los espacios a nuestros jóvenes, pero no solamente el abrir los espacios a nuestros jóvenes, sino manteniendo la calidad educativa de nuestros programas educativos, por una parte, por otra parte, trabajando en la permanencia de nuestros estudiantes para que se complete el ciclo y tener futuros profesionistas egresados y formados de calidad y formados con valores. Actualmente, nuestra administración decidió promover con la tecnología una administración académica eficiente y moderna, para la cual se impulsó y se fortaleció el desarrollo del sistema estratégico de gestión académica, con el cual nuestros alumnos pueden seleccionar sus horarios, sus materias, realizan los pagos por internet, evalúan a sus docentes y pueden verificar sus avances semestre a semestre. También se ha desarrollado una red social privada que incluye un almacenamiento de datos con 5 gigabytes por usuario y que permite un trabajo colaborativo entre el alumno y el docente, así como una interacción entre las redes sociales públicas. Por otra parte, pues quiero compartir con ustedes que nuestra universidad actualmente tiene un enlace de 10 gigabytes y pues haciendo un referente, hace alrededor de dos años y fracción teníamos solamente 34 megabytes, lo que nos posiciona como una universidad y posiblemente con el mayor ancho de banda de toda América Latina. Este ancho de banda se ha convertido no solamente para nuestra universidad, sino para otras instituciones de nuestro estado, como la columna vertebral de todos los servicios digitales que la comunidad brinda tanto al interior como al exterior. Y precisamente a través del uso de la tecnología, nosotros hemos podido ampliar y hemos podido diversificar los programas educativos de las modalidades no convencionales para atender a la población que requiera acceder a la educación superior y que no tenga la posibilidad de atenderla de forma presencial, tanto en los municipios más importantes de nuestro estado y más que más importantes me refiero a los que tienen la mayor cantidad de habitantes como en aquellos municipios de las regiones serranas que son de muy difícil acceso y esto nos permite realmente llegar hasta a ellos y poder regionalizar de alguna manera la educación en nuestro estado, que es un estado con una complicación geográfica bastante importante y esta es una manera que nosotros podemos asegurar un crecimiento fundamental, ya que difícilmente lo podremos lograr con infraestructura física. Parece que la educación virtual y a distancia es uno de los objetivos y metas que nosotros tenemos muy claros y que debemos de fortalecer a través de los centros regionales que nosotros tenemos en algunos municipios serranos. Y de esta manera pues estamos dando respuesta a la creciente demanda de los espacios físicos, como comentaba, que pues realmente nos van a resultar insuficientes. Por eso pues prácticamente nosotros también estamos apostándole fuertemente para introducir nuevas tecnologías digitales, también lo hacemos en el área del aprendizaje de los idiomas, donde se hizo un cambio de lo que es la enseñanza tradicional en las aulas del laboratorio de inglés, donde participaba, interactuaba el maestro con el alumno y actualmente se realiza con una plataforma web, la English Discovery Online, que se lleva a cabo en salones de cómputo a través de las laptops o las tablets de los estudiantes y que pueden interactuar directamente con el profesor a través, incluso hasta de manera personalizada. Esto pues también a nosotros a través de un amplio uso de los sistemas, nuestra universidad se ha conformado con esta área como una de sus fortalezas y definitivamente el área de tecnología, la información para nosotros ha sido fundamental y ha sido mediante desarrollo de software propio que hemos podido compartir con otras instituciones públicas que actualmente utilizan nuestras plataformas para llevar a cabo sus gestiones, para llevar a cabo sus procesos administrativos. Y definitivamente ha sido un intercambio de experiencias y un intercambio de avance tecnológico que podemos nosotros actualmente decir con mucho orgullo que está funcionando de una manera adecuada. Estos sistemas basados primordialmente en software libre nos han permitido optimizar recursos y dirigir acertadamente los destinos de nuestra institución. Por otra parte, se ha iniciado también dentro del área de las tecnologías de la información el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, lo que permite que nuestros usuarios interactúen con su quehacer universitario desde la comodidad del uso de su celular y desde el lugar donde ellos se encuentren. También se desarrollaron las primeras generaciones de aplicaciones para los dispositivos iOS y Android, que son básicamente los más importantes de la telefonía celular en las marcas más importantes como lo es el iPhone, como lo es el Samsung, el Motorola, etc. Esto para poderlo realizar se requiere de contar con algo de infraestructura y voy a hacer mención de algunos datos en este sentido. Contamos con un data center de alta disponibilidad del 99.97 por ciento que nos permite en caso de alguna situación de emergencia tener hasta 36 horas de posibilidad de reactivar los servicios. Una red metropolitana de fibra óptica universitaria. Tenemos y contamos con 1.500 puntos de acceso a través del WipeUp Watch, que es una red pública de nuestra universidad. Trabajamos también en más de 100 servidores con sistema operativo Linux y tenemos más de 150 terabytes de almacenamiento. Esto realmente también nos abre una posibilidad de interactuar con instituciones y con empresas de calidad mundial. Y en este caso, referente al entorno digital con e-books y Amazon, pues aún y cuando sabemos que los libros tradicionales permanecerán, estamos ciertos de eso, también estamos incluyendo fuertemente, se está promoviendo fuertemente la producción de los e-books y se está produciendo también acervo de la universidad con software propio y se está incentivando su uso a través de las áreas de la lectura digital. Asimismo, se han establecido, como les comenté ahorita, acuerdos con empresas importantes y uno de ellos es el acuerdo de colaboración para la producción, dotación de infraestructura y la publicación del acervo digital con la compañía que es líder de ventas en internet a nivel mundial con Amazon.com. En este caso, pues nosotros tenemos la referencia de que tanto Flaxo con 70 publicaciones y el Fondo de la Cultura Económica tiene 300 publicaciones. Por otro lado, pues establecimos la firma de un convenio de colaboración con el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, con COPAES, con el ingeniero Eduardo Cedillo, el compañero y amigo, pues nos dimos a la tarea, a la firma de este convenio con la finalidad de brindar apoyo de una manera eficiente, de una manera innovadora por medio de la plataforma digital, a los trabajos, de una plataforma digital a los trabajos que se realizan en COPAES y que se refiere al trabajo que realizan los organismos acreditadores y que son reconocidos por las instituciones de educación superior que se encuentran afiliadas a NUYES. Integrando cuatro sistemas web que fueron desarrollados por nuestra universidad, todas las universidades de México que inician sus procesos de certificación en el próximo año, a partir de enero, podrán utilizar esta tecnología que se conecta y se almacena en nuestra nube, independientemente del organismo acreditador que va a evaluar sus programas. Esto realmente tiene un gran potencial y un gran avance en el área de las acreditaciones, en el área de lo que se refiere a evaluar la calidad de nuestros programas educativos, ya que va a facilitar de una manera muy importante los tiempos que se llevan a cabo con respecto a estas acreditaciones y que definitivamente será un ejemplo para que luego este modelo se lleve a propuesta, modelo de propuesta a nivel latinoamericano. También quiero mencionar que tenemos un convenio de colaboración muy importante y pues nosotros le llamamos el extensionismo tecnológico con National Geographic Learning, Sengash Learning. Y este centro se abrirá en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que abrirá su primer laboratorio. Este es un primer laboratorio y platicando con Fernando Valenzuela, quien es el director general, pues con mucho orgullo podemos decir que es el primer laboratorio que se construye en América Latina, que se está construyendo aquí en Chihuahua, que se está construyendo en nuestra universidad y que es un centro de desarrollo e innovación en aprendizaje y tecnologías digitales y que realmente para nosotros es de una gran relevancia participar con una institución de tal prestigio a nivel mundial. Y quiero precisamente agradecer la presencia del director para América Latina del Sengash Learning de National Geographic, Juan María Segura. Tuvimos la oportunidad de saludarlo el día de ayer, le agradecemos mucho su presencia y sobre todo agradecerle, tener la confianza, depositar esa confianza en nuestra universidad para sacar adelante este gran proyecto. También quiero comentar algunas experiencias que hemos tenido con instancias locales, con instituciones públicas y en este caso me refiero al DIF estatal, en donde el DIF estatal y la Universidad Autónoma de Chihuahua colaboran integralmente en la gestión y en el impulso a la innovación social. Es así como la vinculación entre las dos instancias ha dado resultados en el contexto de un desarrollo de software que genera eficiencias y mejoras en el ámbito administrativo en lo que se refiere a la labor social, como lo es en la entrega de las brigadas, bueno, en las brigadas de entregas alimentarias, en la planeación de programas y en el manejo de la información hacia toda la comunidad de nuestro estado. Con esta alianza nosotros podemos decir también con mucho orgullo que actualmente el DIF estatal está a la vanguardia nacional al convertirse en el primer órgano de su tipo que emprende una iniciativa integral de adopción del uso de software libre. Por otro lado, nosotros utilizamos un sistema propio para sistemas de certificación hizo con otras instancias y precisamente montado en la nube de servicios digitales universitaria. Nuestra universidad desarrolló un sistema de gestión documental llamado UNIC, el cual ha sido utilizado y ha sido donado para las certificaciones ISO con algunas instancias como no son el Colegio Bachilleres de nuestro estado, con la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes de nuestro estado, con el Supremo Tribunal de Justicia del estado, con la Junta Central de Agua y Sanamiento de nuestro estado y actualmente se está implementando en la Universidad Tecnológica de Chihuahua y con la Universidad Pedagógica de Chihuahua. Precisamente por todo este trabajo que ha estado realizando nuestra universidad, que ha estado realizando nuestra área de Tecnología de la Información, pues nos hemos hecho acreedores algunos reconocimientos y me voy a permitir mencionar que precisamente la revista de Information Week, que es una prestigiada publicación que se especializa en informática y en telecomunicaciones, en el año de 2011 otorgó a nuestra universidad el reconocimiento por haberse ubicado entre las primeras 40 instituciones en el concurso nacional denominado Las Más Innovadoras del Sector Público. Esto pues motivó a la universidad, motivó al área de la información a participar de nueva cuenta y les podemos decir con muchísimo orgullo que este año la Universidad Autónoma de Chihuahua fue considerada como la segunda institución pública más innovadora de México, lo cual realmente da una gran satisfacción ver que los trabajos que se han estado realizando dan un reconocimiento a través de un reconocimiento externo que es muy importante para nosotros. Esto solamente el gobierno del estado de Puebla alcanzó el primer lugar en donde se participó más de 300, hubo más de 300 participaciones y esto nos hace sentir también con un gran orgullo. Esto pues es un reconocimiento para nuestra institución y yo quisiera aquí de manera muy particular y muy especial agradecer al licenciado Carlos Castañeda, quien es quien coordina el área de tecnología de la información de nuestra universidad, pero también a todo su equipo de trabajo, a todo su equipo de trabajo que han sido un factor fundamental para el logro de estos objetivos. La verdad es que mi reconocimiento, mi agradecimiento y sobre todo que ha tenido a bien estar abierto a que todas las áreas de nuestra universidad puedan compartir estos logros, pero no solamente los logros, sino los avances de las tecnologías de la información para nuestra institución y para las instancias, las diferentes instancias de nuestro estado. Realmente es así como apoyados por este trabajo de impulso a las tecnologías, nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua ha tenido un sobresaliente avance en calidad educativa, colocándonos como una de las dos instituciones en todo el país en lograr por segundo año consecutivo que nuestros programas, todos nuestros programas, el 100% de los programas educativos de licenciatura, sean considerados como programas de calidad, lo cual también nos sentimos muy orgullosos. Nuestra universidad encara el futuro con bases sólidas, enfrentando los nuevos retos tecnológicos que se presentan en nuestra sociedad para traducirlo en oportunidades. Creemos firmemente que las universidades públicas no sólo pueden ser innovadoras, sino que tienen que ser innovadoras y este debe ser un orgullo universitario, el orgullo, el orgullo de ser WASH. Muchas gracias. Gracias. Gracias.